¿Cuáles fueron las 10 mejores universidades del Perú en el 2022? Este es el ranking. Si terminaste secundaria y aún no sabes a qué universidad acudir, puedes guiarte del ranking de las 10 mejores casas de estudios en el Perú que publicó el reconocido portal Webometrics. Así sabrás cuál es el puesto actual a nivel mundial de la casa de estudios a la que podrías ingresar. A continuación, te presentamos dónde quedan estas instituciones, cuál es el impacto que tienen, el número de carreras que enseñan y su posición por excelencia. 1. Pontificia Universidad Católica del Perú La Pontificia Universidad Católica del Perú se ubica en el puesto 1 como la mejor institución en Perú. A nivel continental y mundial se sitúa en el 32 y 980 respectivamente. Se encuentra en Lima y cuenta con más de 50 carreras. La universidad es particular, requiere de un examen de admisión y tiene un costo de matrícula y mensualidad. 2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más conocida como la decana de América, se sitúa en el puesto 2 en todo el país. La institución es pública y está en la casilla 52 a nivel continental, mientras que en la 1.362 en todo el mundo. Actualmente posee un total de 66 carreras de pregrado. Para ingresar, se rinde un examen de admisión. 3. Universidad Peruana Cayetano Heredia La Universidad Peruana Cayetano Heredia está en el puesto 3 en Perú, mientras que a nivel mundial se posiciona en el 2.204. Dicha institución es particular, pero también se rinde un examen de admisión para ingresar y se paga una pensión por mes. La institución se encuentra ubicada en San Martín de Porres, Lima. Actualmente brinda el servicio de 25 carreras de pregrado. 4. Universidad Nacional de Ingeniería La Universidad Nacional de Ingeniería está en el puesto 4 en Perú y se halla en el 2.916 a nivel mundial. Es pública y se rinde en 3 exámenes de admisión para estudiar en dicha institución. Se ubica en el RIMA, Lima. Actualmente brinda el servicio de 28 carreras de pregrado. 5. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es la número 5 en todo el Perú y se ubica en el puesto 2.938 en el ámbito internacional. Es particular y se paga un derecho de matrícula y mensualidad. Cuenta con más de 50 carreras de pregrado. 6. Universidad Nacional Agraria La Molina La Universidad Nacional Agraria La Molina se ubica en el puesto 6 en Perú y en el 3.117 a nivel mundial. Es pública y se rinde un examen de admisión para ingresar a esta casa de estudios. Tiene un total de 12 carreras de pregrado. Se halla en La Molina, Lima. 7. Universidad de Lima La Universidad de Lima se ubica en el puesto 7 en Perú y en el 3.270 a nivel mundial. Es privada y se paga para llevar la carrera de pregrado. Se encuentra en el distrito de Santiago de Sur, Lima. Universidad del Pacífico La Universidad del Pacífico se posiciona en el puesto 8 a nivel nacional y en el 3.334 con respecto al ámbito mundial. Es particular y se paga por una matrícula y mensualidad. Contiene solo 9 carreras de pregrado. Está ubicada en Jesús María, Lima. 9. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa La UUSA se ubica en el puesto 9 en Perú y se posiciona en el 3.589 a nivel mundial. Es pública y ofrece el servicio de 47 carreras. Asimismo, se encuentra en la ciudad de Arequipa. 10. Universidad Científica del Sur La Universidad Científica del Sur es privada y su campus se ubica en Villa El Salvador, Lima. Actualmente está en el puesto 10 y se encuentra en el 3.848 a nivel mundial. La Universidad de San Agustín de Arequipa La Universidad de San Agustín de Arequipa